Listo Cordero de Dios por favor, luego tenemos la vid verdadera En este día tan especial venimos a felicitar a nuevas parejas que están cumpliendo el mandato de Dios En este día tan especial venimos a felicitar a nuevas parejas que están cumpliendo el mandato de Dios Por tanto dejará el hombre a su padre, a su padre y si unirá su mujer será una sola Por tanto dejará el hombre a su padre, a su padre y si unirá su mujer será una sola Por tanto dejará el hombre a su padre, a su padre y si unirá su madre Dijo que amando el suelo, que el hombre que esté solo, nuestro señor ha bendecido una hirva y doña Dijo que amando el suelo, que el hombre que esté solo, nuestro señor ha bendecido una hirva y doña Querido hermano, querido hermano, querido hermano, ahora estás cumpliendo En este día tan especial venimos a felicitar a nuevas parejas que están cumpliendo el mandato de Dios Querido hermano, querido hermano, ahora estás cumpliendo En este día tan especial venimos a felicitar a nuevas parejas que están cumpliendo el mandato de Dios Y también que la respuesta me hace mucho, y la respuesta que lo respete como viene al Señor Y mi querida y mi obediencia será una bendecido Y también que la respuesta me hace mucho, y la respuesta me hace mucho, y la respuesta me hace mucho Amén Luego tenemos participación de la iglesia, el buen pastor y tenemos también Du, Totana, Benji Acero, amén. Y así, por favor, para poder hacerlo más pronto, porque tenemos mucha actividad.